Hola, soy Zaira. Y yo soy Josh. Y otra vez estamos por aquí con ustedes. Ella me invitó otra vez, otra vez. Pero esta vez venimos en un plan para contarles cómo ha sido nuestra aventura de papás. ¡Wow! Creo que ha sido de los más bonitos que hemos vivido, ¿verdad? Ha sido de todo. Ha sido tan hermoso, tan lindo. Divertido. Divertido. Eso fue el único detalle que no nos dieron manual cuando empezamos. Y el Señor puso en nuestro corazón el deseo de ser papás. Nadie nos dio un manual, ¿verdad amor? Nadie, nadie, nadie. Estamos aprendiendo. Seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Esta vida es para aprender, aprender, aprender y aprender. Claro. Y todo fue que, bueno, nos casamos y por supuesto deseábamos en nuestro corazón un bebé. Pero dijimos, vamos a esperar, esperamos dos años. Dos años, bueno. Dos años. Soñábamos desde novios con tener hijos y siempre le pedíamos al Señor. Pero algo muy importante, no sé si me dejas decirlo. Bueno, ya estoy aquí en tu canal. Así que, yo tenía el nombre de mi primera hija. Les voy a contar esa historia. Yo estaba en Honduras y en una de esas llamadas que él me hizo, me dice, amor, no me vas a creer lo que soñé. Exacto. Soñé a nuestra hija. Éramos novios. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así que soñaste a nuestra hija? Sí, yo la iba corriendo y contaba, contaba. Era colochita, hermosa, bellísima. No era ni tu color ni mi color. Estaban en medio de los dos. En medio de los dos, sí. Y tan hermosa, muy sonriente y se llamaba Valesca. Valesca. Y cuando él me dijo, ¿en serio? ¿La soñaste con nombre? Y con nombre. Sí, se va a llamar Valesca. Si Dios nos regala una hija, una niña, se va a llamar Valesca. Y ese nombre se te quedó a ti en tu corazón, en mi corazón. Y empezamos a orar, bueno, desde novios. Nos casamos y lo primero que hicimos fue estar orando para que el Señor, pues a su tiempo, nos trajera a nuestros hijos. Pero, ¿te recuerdas de la oración? A ver, cuenta, ¿cómo orábamos? Orábamos que Dios nos regalara primero a una niña que se llamara Valesca. Señor, bendecimos a Valesca. Y la describíamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que la describíamos tal y como era. Y decíamos una oradora, una salmista, una sierva tuya que te ame y que te sirva. O sea, siempre nuestro deseo fue ofrendarle al Señor y que ella amara al Señor. Y recuerdo, recuerdo, recuerdo el día tan esperado también. Fue tan emocionante para mí. Yo estaba en el estudio y me dice, Zaira, tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa para ti. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y recuerdo que me diste la sorpresa. ¡Estoy embarazada! Le di el papel acá. ¡Estoy embarazada! ¿Y el qué? Celebramos, gritamos, llorábamos de alegría. Y yo te dije, Valesca. Valesca. Y yo, ¡ay! ¿Pero cómo estás tan seguro? Porque, ¿qué tal si no es Valesca? Y es un varón. En ese entonces no teníamos nombre de varón, teníamos el nombre de Valesca. Teníamos a Valesca. Era como algo bien en nuestro corazón. Pero sí, le decíamos al Señor, Señor, si es tu voluntad. Mira que queremos una nena, una hermosa bebé y se va a llamar Valesca. Bueno, ahí. Bueno, y pasaron los meses y el embarazo y pues todo lo que trae el embarazo. Hay días buenos, días malos. Pero una emoción muy linda en nuestro corazón. Y vamos a adelantarnos un poquito cuando llegó el momento de que Valesca viniera a este mundo con nosotros. Me recuerdo que yo estaba en la casa y lo llamé, le dije, amor, me estoy sintiendo mal. Él no estaba. Él estaba de viaje. Así que conté esta parte porque él tiene que contarles cómo fue. Para variar estaba de viaje. Estaba de viaje. Qué raro. Andábamos de viaje. Bueno, siempre estábamos. Siempre viajamos juntos. Nos hemos acostumbrado a viajar juntos con nuestros hijos. Bueno, pero en ese tiempo, tú te quedaste. Yo andaba en México. Estaba en Coatzacoalcos, Veracruz. Estaba con la familia, con nuestros amigos Sachiel y Chava. Sí. Estábamos, bueno, sirviendo al Señor, adorando. Fue algo tan hermoso. Y en eso me dice mi esposa, mira, creo que Valesca va a nacer hoy. ¿What? No. Me estoy sintiendo mal. Tenía mucho, mucho dolor, mucho malestar. Y yo le decía, mi amor, van a ser Valesca. Y él, no. No, no, no. Espérate, espérate. Es más, le digo, ponme el teléfono en el vientre. Sí. Entonces, yo lo voy a hablar. Y... Parecíamos locos. Yo con el teléfono así. Sí. En mi estómago. Y yo diciendo, Valesca, te amo mucho. Espera, papi. Yo llego mañana. Por favor, no nazcas hoy. Y tienes que nacer mañana. Y Valesca te da pataditas. Sí, me daba pataditas. Y yo orando también. Creyendo que esa oración iba a funcionar. Al día siguiente, tomé el primer vuelo. Llego a Guatemala. Yo estaba... Ya se imaginan. En todo ese vuelo, señor. Que no nazca todavía. Que no nazca todavía. Que no nazca todavía. Que no nazca todavía. Yo, señor. Y siempre una paradita. Te pedía, pon a Valesca. El teléfono. Sí, así nos la pasamos ese día. Y aterrizaba en Guatemala. Sí, gracias a Dios nos realizó. Llegó. Y todavía recuerdo que nos dio tiempo de ir a comprarle un... Como... Un corralito. Donde se... Así le decía en Guatemala. Donde se ponen los bebés. Porque no teníamos una cuna para Valesca. Pero fuimos a comprarle algo para... Por si nacía. Y esa noche, ¿verdad? Esa noche. No, ¿ya te iba a comer? Todavía no. Sí, todavía comimos. Todavía comimos. Pero yo ya me estaba sintiendo mal. Esa noche te iba al hospital. Y esa noche empecé con malestar. Ya saben, las mamás, todo el estrés y el relajo y todo el show para tener un bebé. Pero ese día me llevaba el doctor. Ese día. Y ese día... Bueno, estuvimos toda la madrugada. Él ahí conmigo. Me agarraba las manos. Yo así, aguantándome. Y por fin, ¿a qué hora nació? Nació a las 11 de la mañana de un día. Domingo. Domingo, sí. Domingo 13 de agosto del 2006. Nació Valesca. Y ahora... ¿La llamamos? Yo quiero que Valesca venga. Que Valesca venga. Valesca. Vamos a llamar a Valesca para que ella venga. Vamos a llamar a Valesca. Con nosotros, Valesca. Mi amor, mi chiquita va siempre va a ser nuestra bebé. Ya nació. Ya nació. Nació y nació grandota. Todos tienen que saber que ella es mía. Es mía. Es mía. Y mía. All right. Bye, bye. Ay, mi amor. Cuando tú naciste fue el día alegre para nosotros porque tú nos hiciste papás a nosotros. Siempre. Y... Y... Pero tenemos que decir por qué, Valesca. Qué significa tu nombre. Qué significa, Valesca. Qué significa, Valesca. Qué significa, Valesca. Tú lo sabes. A ver, lo decimos a las tres. Uno, dos, tres. Fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Fuerza. No sabía. No, sí sabía, pero se me olvidó. No sabía. Sí. Y siempre ha sido una niña muy fuerte, hermosa, bella, linda. Hermosa. Desde que estabas en el vientre. Yo quiero contar, ahorita tú que estás acá. Sí. Que lo oiga. Yo quiero contar algo. Cuando estabas tú todavía en el vientre de mami, estábamos en una actividad, en un congreso, un congreso y llegamos un poquito tarde y cuando llegamos mami se sentó en un lugar y no nos pudimos sentar juntos. Yo me senté en otro lugar y estaba un profeta. Su nombre es Han Kunen. En casa de Dios. Fue en casa de Dios. En un congreso en Sancha. Recuerdo en Sancha 2000. ¿Qué fue? Estaba embarazada. Fue 2006. 6. Porque naciste en agosto. 2006. En Sancha 2006. Porque ya estaba yo con el estómago así. Ajá. 2006 fue. Y recuerdo que, bueno, nos sentamos. Igual mi hermano Luis se sentó en otro lado y los tres estábamos separados. Samaria no sé si había ido o no. Sí. No recuerdo. No recuerdo. Pero estábamos todos los tres. Y recuerdo que cuando empieza la administración el profeta dice tú. Y me señala a mí. Y yo digo, ¿será que soy yo? Sí. Y yo llevo una camisa blanca de rayas. Y dice tú el de blanco. ¡Salud mi amor! Salud. Salud. El de blanco. Y el que estaba a la parte mía estaba de blanco y el que estaba... Yo era el único que tenía blanco rayas. Dice el de blanco con rayas. ¡Pum! Pero el que tiene que ver con alguien que va a dar a luz. ¡Wow! Entonces ahí nos llama el profeta. Fuimos hasta adelante y empezó una palabra para ti. Diciendo el fruto del vientre que llevas va a ser una profeta, una adoradora. Y empezamos a llorar y llorar. ¿Te recuerdas? Sí, recuerdo bastante ese día. Dios nos dio mucha palabra y mucha confirmación, ¿verdad? También del ministerio. Pero también hablaba mucho sobre ti. Y bueno, desde siempre hemos tenido nuestro corazón que el Señor te apartó para servirle, para adorar, para cantar. Pero ese día fue especial porque Dios fue como así como... ¡Pum! Les recuerdo que ella nació con un propósito. Que ella nació para dar profecía, para poder bendecir, para poder cantar. Y sabemos que el Señor tiene un propósito grande para ti. Y siempre nosotros hemos, desde el inicio, hemos tenido nuestro corazón, ¿verdad amor? Dios nos ha dado como ese regalo de poder tener ya el deseo de tenerte tu nombre, haberte llamado por tu nombre desde el vientre y durante el embarazo. Y ahora que lo hacemos, sabemos que cuando decimos valesca, es porque eres una niña con un propósito grande en esta tierra. Y desde el niño. Y bueno, y cuando valesca teníamos... Tenía valesca más o menos cinco años. Más o menos, por ahí. Bueno, desde siempre ella decía, quiero un hermanito, quiero un hermanito, quiero un hermanito. Tenías, bueno, cinco... Bueno, siempre decía que era un hermanito. Quería una hermana o hermano, pero me dieron una hermana. No, 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 no. Y teníamos el deseo de... Bueno, éramos los tres felices, íbamos para acá, para allá. Solo antes, antes que digas eso. Desde chiquita ella ha cantado... Desde que estaba en el vientre cantabas. ¿Ay, yo? Sí. Yo pensé que mami y yo. No, tú. Desde que yo era chiquita. No sé igual. Pero yo quiero valesca. A ver, diles a todos. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué sentías cuando desde pequeña te llevábamos a cantar, a adorar y siempre estabas con mami? Hay unas fotos donde salías con mami cantando, adorando. ¿Qué recuerdas? A ver, ¿qué recuerdas desde pequeñita? No, que siempre... Tengo muchos recuerdos que siempre estaba con mami a la par de ella y con papi cantándole. Quitaba el micrófono a mami. Porque decía, mami yo quiero cantar, ¿no? Me toca a mí cantar. Yo quiero cantar. Me recuerdo que una vez te dieron un micrófono sin cable, ¿te acordás? A la sí, me enojé porque no estaba... No sé nunca. Me enojé porque... Pero era una cosita chiquita, pero ella cantaba con fuerza. Oiga, porque me recuerdo que me enojé porque no estaba subiendo. Y una vez estaba en una iglesia y yo estaba... Me recuerdo que estaba en una iglesia y yo estaba asegurando que se escuchara. Y si me habían puesto volumen. Y yo así como que... Toplando. El micrófono. Eso era una vez. Pero también. Siempre has cantado, has adorado al Señor. Sí, siempre. Con todo tu corazón. Sí, creo que siempre ha sido nuestro... Me ha gustado desde siempre. Nuestro al ser. Desde que tenía... Ay, ni me recuerdo, pero siempre me ha gustado y todavía me gusta. Solo cuenta, a ver si te recuerdas. Un día, yo estaba cantando, eso fue en México, no recuerdo en qué ciudad. Pero me recuerdo que tú me dijiste... Valesca quiere orar por todas las personas. Ah, yo creo que me recuerdo. Sí. Fue la primera vez que oré por todas las personas. Y yo te di el micrófono. Y estabas creo que en un estadio y tú te pusiste a orar. ¿Te recuerdas de eso? Sí, me recuerdo. Me recuerdo que... Como que mi papi siempre me decía, quiero orar por todas las personas. Pero me daba como que un poquito de nervios y me daba miedo. Pero esta vez yo no lo iba a hacer, pero sentí que como que sentí que lo quería hacer. No sabía por qué, pero sentí que lo quería hacer. Y le dije a mi mamá, mami, como que quiero... Quiero orar por todas las niñas, todas las personas. Eran todas las jovencitas que estaban aquí. En el estadio. Y después papi me dio el micrófono y me gustó y pude sentir el Espíritu Santo. Fue una de las primeras veces que tuve un encuentro con Dios. Pero fue como que un lindo encuentro con Dios. Siempre son lindos, pero esa vez fue especial y me gustó. Fue muy lindo, fue muy lindo. Todos se recordaban de ese momento. Ajá. Me... Después como que estaba bien feliz y me traje un poco. Pero estaba bien. Me gustó. Yo creo que eso ha sido algo muy especial que siempre hemos, ¿verdad amor? Integrado a Valesca en lo que hacemos y creemos que esto es de familia. Claro, no podríamos servir al Señor separados. Nuestros hijos saben que fuimos apartados para servir al Señor, para adorar al Señor. Y lo hacemos en un lugar grande, pequeño o solo en casa. Pero el lugar no importa. Lo que nos importa es que nuestra familia, pues hemos sido apartados para servir al Señor. Y desde que era chiquito mi papi siempre decía, como que eso es algo que me gusta de papi. Y acaba de servir el padre. Lo que me gusta de papi es que siempre, siempre donde quiera que estemos. Aunque estemos pasando algo muy difícil. Aunque sea un día normal siempre dice, como que siempre adora a Dios donde quiera que estemos. Hasta en el baño, pero... Donde sea. Aunque queren. Pero sí, siempre está adorando a Dios y sale muy bonito. Papi, no sé, pero siempre como que hace canciones en el baño. Donde sea. En la ducha, en la ducha. Papi ahí empieza sus canciones. Me encanta. Siempre la citas. Me encanta hacer canciones en la ducha. Papi empieza con el baño. Pero voy a decir algo. Ella también. Ella se está bañando y todos, ¿verdad amor? Escuchamos a Valesca que está cantando. No, pero... Bueno, sí. No sé qué de papi. Ellos dos, les voy a decir algo. Yo que soy mamá. Ellos dos son muy, muy iguales. Muy parecidos. Tienen un mismo... Un besito. Un mismo corazón. Un besito. Bueno, y de por sí, se parecen un montón. Todos dicen sí, que nosotras dos no nos parecemos. Yo sí quisiera parecerme, pero no me parezco, pero... Salió al papá. Ella es copy-paste de su papá. Se quiere brillante. Es copy-paste de su papá. Estamos como en casa. Sí, está en mi casa, en su casa. Bueno, algo. ¿Recuerdas Valesca? Siempre, cuando Valesca tenías... Seguimos a donde nos quedamos. Valesca tenía como cinco años. Ah, sí, sí. Y empezamos a orar. A soñar. A soñar. Con Caleo. Con Caleo. Eso fue algo lindo, porque los tres... Íbamos de aquí para allá, de allá para acá, pero en un momento los tres dijimos como que hace falta alguien aquí, ¿verdad? Como que nos hacía falta algo, alguien. Dejas que pongan el video de Valesca hablando de Caleo. Sí, cuando estaba yo embarazada. ¿Te das permiso? Ya está. Les voy a poner un pedacito de un video donde voy con Valesca y ella va cantando. Uno, dos, tres. Mami, te amo mucho. Te extraño. Y mira, acá estás manejando. Y llevas cinco meses. Vas a... Caleo. Vas a llevar quince meses. Caleo. Mira. Está embarazada por ti, Caleo. Mami. Vas a ver. Vas a ver el video que te di aquí. Con el Nostrad vas a ver cuando te... Vas a escuchar el video que te di. Caleo. 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 Desde el viejo... Me agarré el teléfono en mi mami y decía, Caleo, mira, mami. Mi amor, te amo. Siempre soñamos juntos por él. Pero teníamos esa convicción los tres que Dios nos iba a regalar a un chico, un varón. Y orábamos por él y decíamos de repente, ¿y si es una niña? Bueno, también vamos a ser felices. Pero sabíamos que iba a ser hombre. Pero en el fondo los tres teníamos una convicción. ¿Y qué se iba a llamar? Pero también creó una hermana. Sí, ella creó. No, todavía me están pidiendo. I'm just kidding. No, pero por eso, pero le estamos pidiendo una hermanita. Pero, ah. Pero we all someone a dog. ¿Dónde está Cali? Pero vamos a llamar. Ah, pero antes de que venga Cali, quiero contarles nuestra experiencia en el embarazo. Porque ese embarazo lo viví con ellos dos. Ahora no solo con Josh, sino que también ya con Valeska. Y fue un día, también, yo no estaba, estaba de viaje. Pero esa vez estaba más lejos. Más lejos. Dios mío. Valeska estaba en México con Cali. ¿Dónde estabas? Yo estaba en Londres. En Londres. Estaba en un evento en Londres con mi amigo Ronnie. Ronnie Padilla. Padilla, sí. Y otros amigos, hermanos. Y bueno, la cosa es que en Londres, me dice mi esposa. Bueno, sorry, pero Cali creo que nace hoy. Estuve una semana con mucho malestar. Y ese día que yo le dije, amor, ya no, no sé, yo creo que no voy a llegar. Porque tú, te faltaban varios días de regresar, como tres, cuatro. Faltaba, bueno, faltaban varias actividades. Y para pensar, no pueden hacer sin mí. Sí. Exacto. Y yo con Valeska vamos a tener a Cali sola. El tip, el tip. Ajá, otra vez. Va. Amor, quiero hablar con Cali, por favor. Quiero hablar con Cali. Valeska, quiero hablar con Cali. Y ahí va. Te pusiste en el vientre. ¿Qué cosa va que escucha el bebé? Sí, es algo bonito. Eso fue Dios. Eso fue Dios porque desde el vientre los bebés se escuchan. Sí. Y ponen atención. Y yo le digo, Cali, estoy sirviendo al Señor, yo quiero estar ahí, por favor, espérame, espérame unas horas, voy a cambiar mi vuelo. Yo estaba hablándole así, voy a cambiar mi vuelo y voy a estar allá contigo. Y bueno, tú dijiste, mi amor, no creo. Bueno, lo que a mí me corresponde voy a hacer, pero no puedo hacer más porque ustedes saben, mamás, que esto es algo natural. No se puede uno programar porque mis partos, ah, eso me faltó aclarar. Mis partos fueron partos naturales, no fue cesárea, sino fue normal. Entonces, por eso era el nervio de que, amor, apurate. Pero, pero ya Zaira se resigna y dice, mi amor, no, no te preocupes, no te preocupes, quédate ahí, tranquilo. Yo puedo. Y Valeska me habló y me dice, papi, veníte, papi, veníte. No, yo sí quiero que tú estés. Papi, vení. Sí, bueno, cambio mi vuelo, cambié mi vuelo, me costó bastante, no solo, pues, el cambio de penalidad, sino... Era un vuelo largo. Un vuelo largo. Sí. Y gracias a Dios. Llegó. Dios abrió el espacio, me pude venir, fueron cuántas horas de vuelo, ya ni me acuerdo, de Londres hasta... Hasta Guatemala, como unas doce, tres o menos, no sé. En escala, casi un día, casi 24 horas. Un día entero. Pero llegó, el día que él llegó, eran como las doce del mediodía por ahí, yo me sentía muy mal, pero él traía hambre y nos fuimos a comer. Bueno, Valeska estaba estudiando en ese entonces, en esa hora, era hora de colegio, entonces ella estaba estudiando, fuimos a comer. ¡Hala, yo me recuerdo! A la casa. Estaba enojada porque no me esperaron. Ella quería que la esperáramos, pero no se puede esperar. Sí, me recuerdo porque... Fuimos a comer, aterrizo, voy a recogerla, vamos a comer, todavía comimos así despacio, tranquilo. Conmigo, sí. Y de ahí, nos fuimos al hospital. Nos fuimos a la casa a traer mis cosas, y en la casa, pues, rompo fuente, mamá, ¿saben de qué estoy hablando? Y... ¡Colera! Al hospital. Bueno, todavía faltaban unas horas, sí, papi ya estaba aquí, y faltaban unas horas para que naciera, pero empecé rápido, con mucho malestar y malestar, y nos fuimos. En Guatemala, para los que viven en Guate, saben el tráfico hermoso de Guatemala. Exacto. Y les dijimos, no, vámonos por el tráfico, pero vean, llegamos, y vamos a cortar un poco. Llegamos, y fue el parto más rápido, vale, es que no estaba porque estaban en la escuela. Pero después... Nació a las tres de la tarde, tres y media por ahí de la tarde. Bueno, la cosa es que a las... no, tres y media, a las tres de la tarde, la doctora le dice, van a ser como en la noche, bueno, y vengo, y me voy a alistar, me voy a cambiar, en el ratito que yo entro a cambiarme, ya dicen, no, 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 ya viene, ya va, ya va a nacer. Ah, fue una, así, así, correr, vamos, correr, corrió. Kaleb es así, por eso Kaleb es así. Yo estaba que ya, ya quería salir. Kaleb es desesperado. Es desesperado. Y pum, nació, porque él no se, no aguantaba, no esperó, su papá me, así salió como a medias, me dio un puesto todo. Salió conmigo, fue como que... Sí. Exacto. Con Kaleb fue tranquilo. Pero me espero, me espero. Y así fue con Kaleb. Y nació. Así que vamos a llamar a Kaleb. 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 Y con ustedes... Kaleb. Nació Kaleb. Nació Kaleb. Inquieto. Ay, Kaleb, sí. Te gusta correr. ¿Qué te gusta hacer? Correr. ¿Qué más? Jugar. ¿Qué te gusta jugar? Eléctrico. Y nació así como fue el parto, así, de rápido, acelerado, así, acelerado, ¿verdad, mi amor? Sí, como flash. Como flash. Y bueno, llega Kaleb a nuestras vidas, siendo ese complemento que nos hacía falta esa chispa, ¿verdad? Porque ella, dulcecita, tranquilita. Algo que sí quiero decir. Ellos dos no se pelean. Nunca. Ah, para nada. Fijo, ¿no? Nunca. Nunca. Nunca me regañan. Nunca. 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 No. No, ¿verdad que no? No. Nunca, nunca. Pero ha sido un regalo del Señor. Y también llega Kaleb a nuestras vidas y empezamos igual a involucrarlo. A meterlo, a meterlo, ¿verdad que te gusta cantar? A ver, mi amor, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué más te gusta? ¿Cantar? ¿Te gusta cantar? Más o menos. ¿Te gusta hablar? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta hablar? ¿Te gusta adorar al Señor Jesús? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es tu canción favorita? Contándole a ti. Es una de mis años. ¿Cuál? ¿Cuál? La nueva. Mi libertador. Sí. Canta un pedacito. Solo un pedacito. Mi libertador. Dios. Mi protector. Es quien me... Me detiene. Me pelea por mí. ¡Eso! Muy bien. Es así, su voz es así bien ronquita. Es como ronquita. Es que ya es de noche. Ay, ya es de noche. Ya quiero su voz. Ya quiero dormirme. Pero han sido... Son un regalo para nuestros hijos. Nuestros nenes son... Bueno, es que es mi bebé todavía. Y Kale también. Y es el big boy. Pero han sido de tanta bendición. Sí. Y entre todo lo que hemos vivido como papás, sí, hemos tenido días donde decimos, Ay, ¿qué hacemos, Señor? Ayúdenos. Dános inteligencia, sabiduría. Y Dios creo que nos ha dejado el mejor manual que ha sido su palabra. Y es donde nos hemos refugiado. Y hemos vivido de todo. Y en medio de eso queremos contarles una experiencia que nos pasó primero con Valesca. Uy, bueno, bastantes. Bueno, sí, han sido muchas, pero vamos a contar una porque no nos va a dar tiempo a contar todas. ¿Qué? Vamos a contar una. Contemos tu experiencia cuando fue tu accidente. Cuando me abrí mi pierna, pero ¿cuáles son las dos? Sí. La grande, la grande. Es que me abrí, voy a contar resumido. Sí. Estábamos de viaje, estaba solo mi tía y yo y Matthew, y bueno, mi tía y Matthew, con él, Francesca, todos. Estábamos en una casa, nuestros amigos y mis papás no estaban porque estaban cantando. Íbamos para San Francisco. Qué raro. Íbamos a verlos el siguiente y algo así. Y fue porque nuestro viaje se canceló. Entonces nos quedamos en nuestra casa, nuestros amigos y ellos dijeron, los hijos, ellos tienen muchos hijos, pero uno de sus hijos, dijeron, vamos a bicicletear, salgamos. Y entonces nosotros dijimos, ah, vamos a bicicletear. Entonces una de las niñas dijo que quieres hacer una carrera y yo estaba haciendo una carrera porque, I don't know, estamos haciendo una carrera y Matthew estaba haciendo trucos con su bicicleta. Entonces viene y yo estaba viniendo a este lado, Matthew estaba aquí, estábamos aquí, estábamos aquí, estábiendo rápido con la bici. Viene Matthew estaba aquí, porque Matthew es like crazy. Estaba haciendo trucos en la cosa y yo estaba bien, bien así en mi camino. Viene él como que nos copiamos los mismos movimientos y boom, nos chocamos. Y cuando me choqué como que yo pensé que no pasó nada, que solo me respeé, como que yo dije estoy bien. Con un mes levanté mi pantalón, vi que tenía una herida bien grande. Gigante, gigante, grande. Entonces, se te miraba hasta el huesito. Se me miraba, ajá, mucho. Entonces una de las chavas dijo, voy a llamar a, voy a llamar al hospital. Fuimos al hospital y en camino al hospital mi papá me llamó. Mientras ibas al hospital me llama nuestro amigo y me dice, Josh, te tengo una mala noticia y voy al hospital. Tu hija se abrió la pierna y sí es grave. Yo me asusté, estaba con mi esposa. Nos pusimos a orar y yo le digo, pásame a Valesca. Y Valesca no me habla. Valesca solo estaba llorando, porque sí. Pero gracias a Dios estaba Samaria, estaba la tía, estaba con ella. Y también nos dijo, era así. Fue muy fuerte. Aquí vamos, oren por nosotros. Y bueno, la ingresaron al hospital. Sí, recuerdo que hicimos, hablamos gracias a Dios por la tecnología, porque pudimos hablar en cámara. Yo no quería asustar a mi papá. Mi papá es, se ha asustado por todo. Te digo, ya estaba una lagartija allá afuera y estaba. La cosa es que yo no quería asustar a mis papás. Era una lagartija así. ¿De qué tamaño era la lagartija? Casi cocodrilo. Era un cocodrilo. La cosa es que viene y entramos al coche, me ponen un punto y eran 17 puntos. Fueron 17 puntos. Adentro fueron 11 y por fuera fueron 6, ¿verdad? Algo así. Pero fue una idea bien profunda. Y recuerdo que estábamos haciendo FaceTime con ella, hablando por teléfono. Y ella estaba tan fuerte y fue algo que nos dio paz en nuestro corazón porque ella, estoy bien, mami. Y nosotros orando, Señor, dale paz, tranquilidad. Realmente vimos la mano del Señor en su vida ese día porque la vimos una niña, como dice su nombre, fuerte. Era fuerte. Y creo que es importante cuando tú le pones nombres a tus hijos que eso los ministra realmente. Todo lo que tú dices sobre ellos, los ministra a ellos. Y eso fue lo que vimos en Valesca ese día, ¿verdad, mi amor? Fuerte, valiente. Eso luego no tenía como 9, ¿verdad? Sí. La cosa es que sí, la siguiente, que me doli la pierna, estaba en la casa de otros amigos. Pero ahí estábamos todos. Pero ahí estábamos todos, como que estaba toda la familia y yo estaba en la sala o algo así. Y estábamos en el gimnasio y yo estaba haciendo pull-ups. Y una de esas agarro el pull-up y como que cuando me salté había un hook. ¿Cómo se dice hook? Un hierro. Como un... Como un... Ajá, una cosa de ahí. Y viene y yo pasé rozando eso y yo ni me lo encuentro. Y cuando bajé, como que solo sentí que me abría la pierna. Y yo así, ah, está bien. Cuando miro, me abrí la pierna otra vez y yo así que me daba, no puede ser, como que está bien. En otro lado. Y nos fuimos al hospital. ¿Seguí? Ajá. Nos fuimos al hospital y yo la acompañé. Pero en la misma pierna. Iba con Nicole y la misma pierna. Y se le miraba el huesito. No, se me miraba el huesito. No. No. Él es exagerado. No. Se le miraba hasta el corazón. Mira, mi papá, yo estaba tranquila porque la verdad cuando... Sí, se miraba profundo. Sí fue profundo, pero no tan grande. Eso también. Cuando te abrís la pierna, no sentís tu pierna, entonces no duele tanto. No sé si me echó. Pero la llevamos y esa vez te pusieron cuatro, ¿verdad? ¿Tres, cuatro puntitos? Cuatro, cinco, no sé. No, no. Por ahí. Esa vez le pusieron seis puntos. Cuatro afuera y dos algo. Ah, sí. Dos algo. Seis. Pero bueno, no sé. Fueron menos que la otra vez. La cosa es que estaba ahí, yo estaba tranquila porque no me dolía para nada porque no sentís tu pierna. Y estaba sentada ahí y papi viene y me estaban costurando y yo estaba así, no, yo estoy bien. Viene papi y es como, oye, Valencia, está bien. Si tú, si tú tienes miedo, agarrame la mano porque está bien. Y yo así como, papi, está bien, no tengo, no estoy asustada. Y papi dice, no, pero, pero, pero si quieres llorar, voy a llorar. Y yo así como que no quiero llorar, estoy bien. Y papi dice, bueno, no, y después viene el doctor, viene el doctor y dice, no, señor, se tiene que estar bien. Lo sacó, nos quedamos solo. Nicole y yo estábamos viendo las de la, eso. Pero nos quedamos Nicole, yo y Valencia. Pero, era un, algo. Pero experimentaste la fuerza del señor. Eso fue muy lindo. Pero es algo que fue muy bonito. Y yo también. Para él también, la oración fue para él. Y eso es lo que vimos en Valencia, que su nombre la ha ministrado mucho. Fuerte, valiente. Fuerza, fuerza de Dios. Pero sí, con Caleb, bueno, nos pasó también algo, es un testimonio, recuerdo que estábamos en Israel. Eso fue muy, muy fuerte para nosotros. Sí, ellos se quedaron con, con una tía en Guatemala, con Astrid y con Hugo. Shout out to Astrid. Y nosotros estábamos en Israel, pues, disfrutando con otros amigos, sirviendo al señor. Estábamos en tour y, y recuerdo que Astrid nos llama, ¿verdad? Y nos dice, miren, a Caleb le empezó a salir algo aquí en el cuellito. Y, y se le está inflamando. Pues, nosotros, no, pues, ahí, oramos. Pero, al día siguiente, nos volvió así lo mismo. Se le sigue inflamando. Y al tercer día, así nos, si Astrid estaba asustadísima. Y, y le dijimos, no, llévalo al médico. Y cuando fue con el médico, el médico, pues, le dice, no, esto está, pues, un poco fuera de lo normal, le mandaron a hacer exámenes, rayos X, te metieron, ¿te acordás que te metieron en unas, en una máquina así grandota? Como fotos. No sabía que. Ni sabía que era eso. No sabías que eso, eso, eso íbamos a comer. Ni lo sentía. Exacto, sí. Pero bueno, estábamos nosotros orando, orábamos, orábamos. O sea, era muy cool cuando te metías. Y cuando estábamos. Es como si te estaban haciendo más grande. ¿De verdad? Sí, un grandotote como una girafa. Ay, te amo. Y nosotros nos tenías orando a todos, a los abuelitos, a todos. En eso, pues, bueno, nos dan una noticia, te recorras. Y solo me pusieron, esa vez solo me pusieron una curta, y así. Y esa vez recibimos la llamada del doctor para darnos los resultados de médicos. Y me recuerdo que íbamos a cantar antes de subir. El doctor nos llama y nos dice, tenemos una noticia que darles, pero es muy fuerte. Creemos que parece que el diagnóstico de Calais no es bueno. Y necesitamos que ustedes regresen a Guatemala urgentemente. Porque hay que hacerle más exámenes, porque hay algo raro en su sangre. Entonces, como papás, de verdad, nos asustamos mucho. Bueno, nos dieron un resultado, no queremos ni mencionarlo. Sí, nos dieron un resultado. Dieron el diopositivo en esto, esto. Y nosotros dijimos, no. Bueno, fue tan... Yo me quedé en shock. Sí, yo también. Y recuerdo, gracias a Dios, ahí estabas mi hermano Luis y Samaria. Otros amigos empezaron a orar por nosotros. ¿Todavía tengo esa sangre rara? No. No, ya no. ¿Qué, sí? Y recuerdo que estábamos orando, orando, creyendo que el Señor pues iba a hacer algo. Pero yo soy de los que reacciono callado. Sí, en cambio yo sí reaccioné y dije, no, hay que hacer algo, cambiamos nuestros vuelos, vamos a Guatemala, me puse un poco alterada. La verdad, sí me pegó diferente la reacción y lo que yo quería era irme. Estaba un país tan lejos, Israel, que hasta Guatemala. Y yo pensando cuántos aviones había que tomar para poder llegar y estar con Caleb. Y en ese momento fue cuando vino Él, me tomó la mano y me dijo, vamos a orar y a tranquilizarnos y a poner esto en las manos de Dios porque estamos tan lejos que hay cosas que no podemos hacer nosotros. Sabemos que nuestra confianza está en el Señor. Y fue algo muy lindo porque, bueno, en medio de ese sufrimiento que teníamos, nos tocaba ir al muro de los lamentos en las primeras horas del día siguiente. Y recuerdo que no dormimos, bueno, no pude dormir nada. Sí, toda la noche. Nos quedamos, yo me quedé pensativo y de tantas cosas que nos atravesaban. Igual mi familia, todos orando. Teníamos un viaje a Argentina con el pastor Claudio Freison. Sí. Tuví que cancelar ese viaje nosotros. Nos regresamos a Guatemala, pero nunca hubo ningún despropósito, nunca hubo un porqué, sino estábamos, sí afligidos, pero sentimos como el Señor nos tomó así. Así como Caleb está ahorita, descansando. Y recuerdo que nos fuimos al muro de los lamentos, solo quiero decir eso. Y en el muro de los lamentos, pues uno va, las mujeres por un lado y por otro lado los hombres. Y recuerdo que yo estuve enfrente del muro de los lamentos y digo, Señor, qué oro. Y no me salí a orar nada. Y recuerdo que solo me puse a cantar. Y fue la primera vez que yo canté esta canción. Fue la primera vez que ahí yo dije, impresionante es tu gloria, impresionante es tu poder. Sí, sí, sí la sabes. Impresionante es tu presencia. Así es como. ¡Ay, sí, te va bien! Y eso se quedó guardado en mi corazón. Bueno, ahí nos fuimos después a un área de conocer el Arca del Pacto, donde estaba cerca el Arca del Pacto. Fue tan poderoso. ¿Te recuerdas de ese momento? Sí, me acuerdo que nos pusimos a orar. Yo en ese momento pues ya estaba más tranquila. Sí tenía mi corazón, el deseo ya de estar en Guatemala, pero creo que fue un momento bien especial donde el Señor nos marcó y nos dijo, van a poner su confianza en mí y no en lo que los médicos están diciendo. Oramos juntos y recuerdo que esa vez que pusimos nuestras manos y oramos en ese lugar que estábamos, donde se suponía que está cerca el Arca del Pacto, la presencia del Señor, sentimos la presencia de Dios y nos llegó una tranquilidad a nuestro corazón que los dos dijimos, sabemos que todo está en la mano del Señor. Y bueno, nos venimos a Guatemala y fue algo especial porque le hicieron muchos exámenes médicos a él, pero muchísimos, muchísimos. Lo pusieron a ver. Y sí, le pusieron bastantes y el resultado médico, Dios lo cambió. Dios nos lo cambió. Por eso cantamos impresionante. Dios nos cambió ese resultado y llorábamos de gratitud y agradecidos al Señor porque sabemos que estamos en sus manos. Fue tan poderoso. Sí. Pero, antes de terminar, queremos darles unos consejos de lo que nosotros hemos aprendido. Seguimos aprendiendo porque tenemos un niño de 7 años y una niña de 13 años. Y sabemos que en este caminar de papás siempre se aprende todos los días, ¿verdad mi amor? Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos. No somos papás perfectos, pero creemos que Dios nos ha dejado el mejor, el mejor instructivo que es su palabra. Que es la palabra del Señor. Este niño quiere hablar. Él quiere hablar. ¿No? Bueno. El primer consejo que queremos dar. Consejo número uno. Número uno es. Nosotros lo apuntamos. Creo que es algo que tratamos de hacer nosotros cuatro. Es siempre poner a Dios en el centro y en primer lugar, ¿verdad? ¿Quién es el número uno? Yo. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número uno? Dios. Dios, ¿verdad? Es algo que siempre les hemos enseñado a Dios. El Señor siempre sea el centro, algo que lo hablamos con nuestros hijos, pero no solo hablar, sino también ponerlo en práctica. Es, Señor, tu presencia es lo más importante. Tu palabra es lo más importante. Estos niños saben que no nos podemos acostar si no le damos gracias al Señor. Bueno, ahorita ya va a ser hora de dormirnos, pero si no, le damos gracias al Señor por todas sus misericordias cada día. Pero número uno, en tu casa, en tu hogar, pon al Señor en primer lugar. En primer lugar. Número dos. Si aman a Dios, es la regla. Exacto. Número dos también es el tiempo de calidad. El tiempo de darles a ellos su tiempo. El tiempo de, hemos hecho esto mucho también nosotros de, bueno, hoy es el día de Valesca. Valesca decide qué vamos a hacer hoy. Hoy es el día de papi. ¿Qué papi decide? Hoy es el día de Kalef. Sí. ¿Qué decide Kalef va a hacer hoy? Y hemos tenido ese tiempo de poder darles a ellos. Creo que también, aunque son niños, necesitan un tiempo de calidad. Necesitamos, como familia, poner las cosas siempre en un balance. Número uno, el Señor, pero también darle tiempo a tus hijos. A veces ponemos la empresa primero, el negocio primero, o esto primero. Y no está primero el Señor. Y tu familia, a veces, de último. Necesitamos enfocarnos en el Señor y también que le demos un espacio a nuestros hijos. Que ellos también tengan un lugar y dedicarles mucho tiempo. Así como lo hemos estado aprendiendo. A veces a ella le gusta ese tiempo a las doce de la noche. A veces llega a nuestra cama a esa hora y quiere platicar con papi y mami. Dedícales tiempo. Si esa es la hora a veces que ellos quieren hablar, hay que darles un poquito de tiempo. ¿Verdad? Exacto. Número tres. Aquí los tengo apuntados. No sé si, Valesca, quieres decir algo. No, si dedicas tiempo a tus hijos y a tu familia, a tus papás. A tus papás. Al final en eso es lo que importa. Es lo más importante. Dios y tu familia. Número tres. Ey, ya tenés sueño. Número tres. No hay que descuidar a tu esposo o a tu esposa. Ese tipo está muy bueno, por favor. Que las esposas no descuiden a sus esposas. Yo sé que también a veces se nos va el tiempo con todo el quehacer de la casa y los niños. Y estar pendientes de cómo están ellos. Pero también es importante que no descuidemos esto en un hogar. Que papá y mamá siempre estén bien, que estén unidos. Que sea problemas que los arreglen. Porque como no somos perfectos, tenemos nuestros errores y cometemos nuestras faltas. Creo que es importante que papá y mamá siempre estén bien. Eso es muy importante. Dedicarle tiempo a tu esposa, a tu esposo. Porque a veces nuestro enfoque es solo los niños, solo los niños. Y descuidamos nuestro matrimonio, descuidamos el compartir con nuestra amada, con tu amado. Así que ese punto es muy bueno. Y el último para ya despedirnos es servir al Señor juntos en familia. En familia. Eso. Eso es algo que sí que nos practica. Es algo favorito. Sí. Nuestra cosa favorita. No podemos separar. No podemos decir, aquí solo yo sirvo a Dios. No, no, no. Todos servimos al Señor. ¿Verdad? Todos servimos en este ministerio tan hermoso. Nuestro consejo es, si tú estás sirviendo al Señor en algún ministerio, no separes a tus hijos. Involúcralos. Porque ellos van a ser adoradores. Les van a servir al Señor. Tal vez no son músicos. Tal vez alguien dirá, hermano, pero no. A mis hijos no les gusta ni la música. No les gusta cantar. Pero involúcralos en el ministerio. Y sirvan al Señor juntos en familia. ¿Verdad, Caleb? ¿Qué quieres decirles a todos? Que stay safe. Y la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, diste... Perfeccionado. Perfeccionado es la alabanza. Y yo creo que eso es importante, que podamos seguirlos involucrando. Porque sabemos, hay días que ellos han hecho los devocionales y Dios nos ha hablado a través de ellos. Caleb dando palabra del Señor. Valesca dando palabra del Señor. Y yo creo que es algo muy importante que podemos hacer como familia. Siempre darles también a nuestros hijos el tiempo de poder expresar lo que hay en su corazón. Claro, claro, así que los motivamos y gracias amor por invitarme. Los amo. Aquí en este canal de YouTube de Zayda. Ellos son mi familia que amo con todo el corazón que Dios me ha regalado y que Dios me dio para cuidar. Mi esposo que nos pastorea y él es nuestro guía espiritual también. También el Señor te siga usando, mi amor, porque eres un hombre increíble que ha marcado nuestros corazones. Amén. Gracias, gracias. Yo creo que terminemos orando. Yo voy a... ¿Quién quiere empezar a orar? A mí. Yo. Y después cada uno y así nos vamos a despedir de este programa, de esta... De este tiempo. De este tiempo. Aquí en el canal de mi esposa. Señor, gracias por cada familia que nos está viendo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás levantando familias que quieren honrarte, que quieren servirte. Bendecimos a los papás, bendecimos a todas las familias, Señor. Y creemos que tú seguirás, Señor, levantando a adoradores que te amen con todo el corazón. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos permite estar en familia. Declaramos que un nuevo tiempo viene para cada hogar, Señor, que mira este video y que puedan, Señor, ser bendecidos. Y que podamos instruir a nuestros hijos como tú nos has mandado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste en familia, Señor. Gracias por todo lo que nos jueves, Señor. Te pido a la gente que está viendo este video, Señor, que tú los guardes, Señor, que ellos puedan tener una relación contigo, Señor, y acercarte a ti más todos los días, Señor. Y pego que los guardes en lo que sea que ellos hagan en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Jesús, te vas gracias por este día que nos está guardando. Bendice, nos cubre, nos guarda, ma, ma, ni impapiolesco. A todas las personas. A todas las personas que están viendo este video. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Felicidades. Felicidades. Felicidades.